Hola muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Hakimeno Hippo. A ver chicos, como ustedes saben salió un nuevo capítulo de Hakimeno Hippo, ya vamos a eso. Si solamente te interesa ver mi reacción o lo que yo opino del capítulo, pues aquí va a estar saliendo el minuto exacto donde empieza dicho vídeo. Pero antes, como ustedes ya saben y como ya muchos habrán pillado, yo realmente utilizo los blogs donde hablo de Hippo, donde hablo de Berser, donde hablo de otros animes, donde reacciono a mangas, para ponernos un poco al día en el canal y para opinar referente a lo que se está haciendo, ¿vale? Como ustedes ya saben, ahorita actualmente vamos por los vídeos de homúnculos, cálmense, el vídeo final de homúnculos debería salir este viernes o si no más tardar el sábado debería salir, si todo sale bien. Si, ustedes deberían estar viendo este vídeo miércoles, hoy miércoles, bueno, subo el mismo día que lo voy a hacer. Pero Jaquimeno Hippo, para los que no sepan, tengo un cariño muy especial aquí en el canal. Jaquimeno Hippo anteriormente era mi manga favorita. Y digo anteriormente porque, no sé, Hippo ha cambiado mucho. Hippo ha tenido, de verdad que ha tenido una baja, hay que admitirlo como fanático Hippo. Desde hace rato ha tenido una baja, pero debo decir que es un anime que por lo menos a mí me llegó el momento en que la vi. Yo recuerdo que recién había llegado acá a Chile. Y, oye, de verdad me enseñó bastantes cosas sobre la disciplina, sobre el esfuerzo. Yo practiqué boxeo un tiempo. Sí tenía de repente la fantasía de practicar como profesional o como amateur. Pero yo sabía que yo no estaba hecho directamente para eso. Pero siempre es importante, muy importante, si usted no lo ha aprendido, que aprendas una disciplina de deporte de contacto. Eso te va a dar muchísima confianza. Y bueno, puedes aplicarlos en tus ejercicios para que siempre tengas uno o dos golpes que puedas dar. Lo mejor es no pelear, lo mejor es hacerle caso a Thor Fingot. Siempre evitar las peleas. Pero esto te va a dar mucha seguridad en un momento de inseguridad, digamos. Si en un momento donde te sientas vulnerable, tú dices, bueno, por lo menos me sé defender con los puños. Y eso es bastante importante en el día de hoy, que las cosas están bastante locas. Como ustedes saben, aquí me la hipo no es violencia pura. Es también disciplina, práctica. Y esto es algo que a mí me encanta muchísimo. Y saben que todo este tema, como dice la gente ahora, es toico. Porque ahora este es el nombre que se le da a las cosas como de valor, a ser buena persona, a hacer las cosas correctas, a tener un poquito de espíritu. Ahora se le llama estoicismo. Pero a mí me encantan mucho esas cosas. Bueno, creo que siempre, cada vez que hago uno de mis resúmenes, de mis animes, de mis mangas, trato de dar un mensaje positivo. Trato de mostrarlo desde otra perspectiva. Y bueno, creo que de eso va el canal y creo que a ustedes les encantan y a mí también. Entonces quiero decirles que no tengo nada en contra de aquí menos hipo. Pero siempre va a tener un lugar muy precioso en mi corazón. Pero realmente los mangas actualmente han estado bastante malos y creo que por eso un poquito tanto mi hate. También quiero adelantarles para los fanáticos homúnculos que quiero explicar el final. No les voy a dar un spoiler, pero ese final va a estar... Y voy a hacer un video explicando esto. Recientemente me vi la película también de homúnculos y quiero hacer un video con referente a eso. De verdad que el tema de homúnculos me ha dejado como bastante... Pero más que eso lo quiero explicar en un video. Pero les puedo decir que hasta hace dos días desde... Vean ustedes la fecha donde yo subí el video de homúnculos. Ya yo tenía como unos tres días escribiendo el primer resumen. O sea que vamos a ver esos tres días antes. Y vean hasta hace dos días a la fecha de hoy 24, o sea hasta el 22, yo todavía estaba soñando como homúnculo. Porque yo tiendo a dar como mucha vuelta cuando estoy... Cuando veo una serie, cuando veo un anime, me gusta como repetirlo mucho. Me gusta como tomar una enseñanza. Me gusta... No sé, me gusta como sumergirme en ese mundo. Yo creo que por eso me encanta y creo que por eso como que han quedado tan bien los resúmenes. Porque como ustedes ven yo trato no siempre como de poner chistes. Para mí mi personaje de chistes es la ardilla que está por ahí haciendo pupupi. Saluda a tu público. Hola, muy buenas a todos. Yo sé que les gusta mucho mi opinión. Y no, no es que tú chistes que a veces yo mía que me muevo mi boca mientras hablo. Bueno, aquí está la tía. Que saludar a sus fans. Yo sé que también están ahí solamente por ella. Y nada chicos, quería comentar un poquito acá con referente al canal. Para poder igualmente, obviamente, rellenar un poco el video que va a estar bastante corto. Y nada, aparte de rellenar, realmente me gusta expresarme. Realmente me gusta hablar con ustedes. Créanme que todos los comentarios, todos, todos, hasta el momento, en mis cortos 30.000 suscriptores, todos los leo. A veces doy un corazón porque no sé qué responderles, pero lo aprecio y dejo ahí mi corazón. Los que no respondo son porque son demasiado trillados. No sé qué rayos responder o no les entiendo. O a veces es como que comentan primero. O sea, ya, qué bien que estuviste de primero. Pero eso no lo voy a comentar. Por último pon un saludo. Expresa lo que te gustó o lo que no te gustó del video. Y obviamente lo voy a apreciar un poco más. Pero ese tipo de cosas no tiendo a reaccionar a ellos. Pero igualmente lo leo, o sea, hasta el momento lo leo. Yo soy obsesivo. Yo llego a mi casa y me pongo a ver qué rayos han puesto la gente, qué han comentado. Y de verdad que aprecio mucho el apoyo que le han dado a este canal. Creo que debería haber hecho un video así hace tiempo y no tomar la reacción directamente de hipo. Y bueno, próximamente vamos a sacar más videos así. Vamos a hablar un poquito aquí en el canal. Siempre que haga una manga reacción para no hacerlo tan pesado. Y bueno, eso es todo un poquito de lo que le quería comentar. Luego sacaremos más videos. Vamos directamente a la reacción del Hakimeno Hipo 1446. Rosario, el extraordinario chico malo, ha sido encontrado. ¿Qué está dramando? ¡Guau! ¿Quién lo diría? Llegó Rosario a la pelea y no se escapó, güey. Esto a lo que me refiero es a Kimeno Hipo. ¿Para qué tonto drama de este tipo? Es como que... Bueno, ya, ya, ya. No empecemos con negativismo. No me extraña que no pudiera ponerme en contacto contigo, quiero decir. Unas imágenes del puerto de Japón. Bonito. Terminar en la cárcel de todos los lugares. No sé por qué, pero Rosario me recuerda un poquito... Tiene como una pequeña pinta a mal con Guedo. Recientemente me acabo de dar cuenta. Este es el asistente que le disparó cerca. El tipo es pegriloso, o sea... A mí no me preocupa que Machiba gane, Machiba ganará. A mí me preocupa que el tipo le haga algo a Machiba después. Eso es realmente lo que me deja pensando. Marcos Rosario finalmente llega al campo de batalla. ¿Está Japón listo para este hombre? Japón, te van a embarazar. Hey, Marcos. Puedo preguntarte algo. ¿Por qué exactamente estás actuando tan infeliz sobre todo esto? Marcos, soy yo un lunes. Curc, curc, curc. Soy yo quien debería estar enfadado. Te busqué por todas partes y estabas en la cárcel por un tiroteo. Verga. ¿Sabes cuánto me costó encontrarte? ¿Lo sabes? Ray le usó el rinengam. Ya el tipo sabe que o lo va a atraer o lo va a expulsar. Así que cuidado. ¿Qué es esa cara? Susurro. Te equivocas. Le disparé, pero no le di. Él sacó un arma primero, así que no tuve opción. No fue culpa mía. En primer lugar, no deberías andar por ahí con un arma. Qué calor. Dame un poco de agua. Los que están en la cárcel. Esa es una conversación que yo he tenido. Yo creo que puede estar por ahí con un arma. Porque literalmente las cosas son muy... Aunque a nos gustaría a todos hacer de Thorfinn. Thorfinn cuando peleaba, habían espadas. Por lo que se podía defender los puños y Thorfinn lo hacía. Pero contra un arma no puedes hacer nada. Y creo que en una situación de peligro ante tu familia, es mejor tenerla y jamás necesitarla que no tenerla. Por lo menos aquí en Lata. Las cosas están trilladas. No. Primero tenemos que pensar en el hotel. Necesito comprobar que tu control de peso esté bien. En cualquier caso. Creo que los japonenses eran educados. El campeón del mundo está aquí. Ha venido hasta aquí. ¿No vendrá a saludarme? Hey, qué día los haces. ¿Qué estás mirando? Me están cabreando. Todo esto está mal. O sea, nadie fue a recibir a Marcus. Eso es lo que se está quejando. O sea, creo que esto del campeón del mundo está aquí. Todo eso. Eso lo dijo Marcus. ¿Debería volarle los esos? No empieces a disparar aquí. Estamos en Japón. Japón. Como rayos va a disparar. Como rayos va a meter un arma en el control de las maletas. Imposible. Dame agua. Y esperar que no es como si pueda llevar un arma a un avión. Exactamente. No hagas esto. No hagas aquello. No hagas de esto. No hagas de aquello. Es como una especie de Brian con Sawamura. Este sujeto. Esto es una miércoles. Soy el único infeliz aquí. El mundo está todo mal. Es bastante NPC nuestro querido Marcus. Pero en el PC es malo así. Muévanse. Haga un agujero. Voy a enderezar todo esto. No solo yo. No lo aceptaré. Voy a asegurarme de que todo esto se equilibre. Me aseguraré de que todos sean tan infelices como yo. No pensé que estaría de humor para una recesión de bienvenida. Pero tenía razón. Todos estaban ocultos del tipo. Alguien realmente increíble ha llegado a Japón. Bueno. Igualmente era un manga que tenía que pasar. No me voy a quejar. Yo sé que de esto vas aquí menos hipo. Era un manga que tenía que pasar. Marcus Rosario no me sorprende. Es lo que nos han vendido hasta ahora del personaje. Que es tremendo idiota. Pero bueno. Yo creo que va a estar interesante la pelea. Porque el tipo. Si le pondría a un personaje así para pelear ahí. Pues como. Pero se lo ponen a Sawamura. Que es foforito. Está interesante la cosa. Primero que el tipo ese era un crack peleando. Y de decir. Como que no. Antes de conseguir un arma. Tuve que pelear. Y batirme en duelo. Entre los barrios de Puerto Rico. Con requetoneros. Y el flow. Para poder salir adelante. Y que se yo. Resaltar entre mis pandillas de malhechores. Y a la final solamente quedaba siempre yo. Con mis puños ensangrentados. Quizás va a ser algo así. Está bien. Está bien. Está bien. No podemos juzgar un libro por su portada. Recientemente nos lo están presentando. Como algunas interacciones de él. Un tipo malo. Un tipo malo. Nada. Esas son realmente mis opiniones. Está bien. Está bien. Está bien. Está interesante. Esperemos que ya vayan directamente al control de peso. Y directamente a la pelea. Que yo creo que piensan hacer eso. Después de habernos dejado pensando tanto. Así que nada chicos. Este. El video lo dejamos hasta el día de hoy. Les agradezco si estuvieron ayer. Hablando conmigo. Les agradezco los comentarios. Les agradezco todo el apoyo que han mandado. Si les gusta este tipo de video. Revisen los blogs de hipos. Donde están todos. Todo el contenido que yo llegué a hacer. Sobre Hakimeno Hippo. Donde hay opiniones. Donde hay de todo en este mundo. De Hakimeno Hippo. Y obviamente. Algún momento volveré a sacar cosas. Cuando se ponga un poquito más interesante el manga. Y nada. Si les gustó el video. Por favor dejad tu buen like. Recuerda comentar abajo. Ardilla chica mala. Para un saludo. Revisa nuestra lista de reproducción. Donde hay también resúmenes de tus animes favoritos. Y ya que estás por allí. Hazle caso a esta ardilla mágica. Síguenos. Para más placer.